En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Hoy, Nuestra Señora de la Loma, España. Esta vocación mariana es venerada en la localidad coquense de Campillo de Alto Güey, España. Su imagen se encuentra en Iglesia Parroquial de San Andrés. Según la tradición, la imagen apareció en una loma a un carretero que estaba de paso por la localidad. Debido a su belleza, la recogió para ofrecérsela a su esposa. A mitad del camino, y maravillado por la imagen, paró para volver a observarla. Viendo incrédulo que no se encontraba en la alforja donde la había guardado, pensando que la había extraviado por el camino, dio marcha atrás hasta el lugar donde la había recogido, observando por sorpresa que la imagen se encontraba en el mismo lugar donde la había encontrado. El carretero volvió a guardarla en la alforja, para comprobar que la imagen seguía en la alforja, volvió a parar repitiéndose la pérdida. El carretero, en vista de la repetición del incidente, volvió otra vez sobre sus pasos, y encontró otra vez la imagen en la loma donde la había encontrado la primera vez. En virtud del milagro, entró en la localidad donde contó la historia, y los lugareños acogieron la imagen como propia y milagrosa, construyéndose en el lugar de la aparición un santuario. Nuestra Señora de la Loma, bendice a quienes acuden a ti para venerarte. Que de tu mano subamos al verdadero monte de la salvación, Cristo Jesús. Que, a ejemplo tuyo, seamos discípulos comprometidos, y que cada día encontremos la paz interior y la felicidad. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización.